En espíritu unidos, alabamos el Señor. A tus hijos redimidos, nos concedes este honor. Adorarte y alabarte, sea nuestra ocupación. Que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Eres tú, Señor benigno, tú perdonas con amor. De alabanzas eres digno, infinito bienhechor. Siempre seas alabado, por tu inmensa caridad. Nuestro Dios y celebrado, seas por la eternidad.